Muy buenas tardes, ahora sí tengo la difícil tarea de los próximos 15 minutos, no se preocupen, ya me los voy a dar 5 minutos y veo que Hannes estuvo 8 minutos adelantado también, así que almorzaremos temprano y que es difícil seguir los zapatos o llenar los zapatos de un país como Estonia que nos lleva un tiempo por delante. La ventaja es que tenemos en Panamá, y creo que lo dijo ayer Diego Molano y lo han dicho otros, por lo menos tenemos una estrategia, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos buenas referencias como la de Estonia y otros países con los que estamos colaborando y ya lo estamos llevando a la acción. Esa agenda digital que hemos denominado 4.0, justamente, por cierto, ¿dónde está el control? Que por cierto, nuestra agenda digital Panamá 4.0 coincide con la revolución industrial 4.0 y rompiendo barreras de CADE, así que es muy oportuno lo que estamos haciendo. ¡Bravo! Gracias. Esa barra no era nuestra, así que se la aprecian mucho. La IG lleva 15 años de haberse fundado originalmente como una iniciativa de las Naciones Unidas cuando se hablaban de que los gobiernos tenían que tener páginas web. Afortunadamente hemos seguido esa continuidad como lo hacen los mejores países a nivel mundial, que avanzan en una agenda digital. Y para ello la IG ha estado en este periodo enfocándose en políticas públicas, estándares, con lo cual direccionamos al resto de las entidades del gobierno en la modernización gubernamental la cual lideramos desde la IG en cuanto a la reingeniería de procesos, las tecnologías. Y por cierto, coincidimos plenamente con Itonia, que no es tecnología por tecnología, sin tecnología con un propósito. Ejecutamos plataformas compartidas como las que vamos a ver más adelante para que conozcan un poco de la IG, que es más que solo, muchos la conocen como una empresa de seguros, sino que la IG en Panamá es la Autoridad de Innovación Gubernamental. Aquí tenemos plataformas compartidas que sirven tanto para los ciudadanos como para el resto de las entidades. Aquí logramos ahorros significativos. O sea, alguien del MEF, aquí viene siempre mi cuña, por cada dólar que se invierte en plataformas compartidas, ya lo hemos calculado conservadoramente, nada más en ahorros, 4 a 5 dólares. O sea, cada dólar que usted le da a la IG son 5 dólares de ahorro para el Estado. Pues no estamos duplicando esfuerzos, estamos llevando más productividad y cuando vean lo que vamos a hacer en trámites en línea, y como dijo Hannes, los ahorros son significativos si uno los ve del otro lado del ciudadano, más la productividad del Estado. Y por último, como eje, apoyamos a las entidades del Estado, las que se conocen como las verticales, las sectoriales, porque eso sí ya es una tarea de las propias entidades. Así que gracias Hannes por ahorrarme mucho del trabajo de explicar lo que tiene que hacer un país como Panamá ante esta audiencia. ¿Qué programas tenemos que son habilitadores, plataformas compartidas que administramos desde la IG y gestionamos la Red Nacional de Internet 2.0, que ahora estamos llevando principalmente a áreas rurales? Aquí se ha dicho la conectividad, conectividad gratuita es lo que trae equidad, es un derecho humano. Hablemos ya de infraestructura básica, no es solo agua, luz, teléfono, carreteras, sino también Internet. Sin Internet, desconectamos. El otro día había un artículo que hablaba ya no solo de la brecha digital, sino del abismo digital. Y no podemos seguirlo ampliando. La Red Nacional Multiservicios de Comunicación de todas las entidades de Estado, de voz, data, la nube computacional gubernamental sobre la cual estamos montando nuestras plataformas, tenemos un equipo de respuesta a incidentes informáticos, el 311, que ya muchos de ustedes conocen, que funciona 24-7, Panamá en línea, que es lo que hemos iniciado para trámites, el sistema penal acusatorio, que también es el único país del mundo, o mejor dicho, de la región, que tiene toda una plataforma de un sistema judicial que lo usan todos los intervinientes. O sea, nos podemos interoperar. Y por último, datos abiertos. Hemos trabajado con una estrategia basada en competitividad, basada en desarrollo, que tiene tres componentes, una agenda digital para la modernización gubernamental, la automatización y simplificación de trámites y la conectividad para la participación ciudadana. Esos son nuestros principios, los tres pilares que estamos viendo desde la IG y ya en estos dos años estamos viendo su acción. Como dijo Hannes, lo que nos motiva como gobierno es que los empresarios están diciendo, entre el primero y segundo factor que impide hacer negocios, está la burocracia. Y eso es algo que trabajamos de la mano con la Secretaría de Competitividad, que después Miguel Ángel les dará más detalles. Y lo que nos dice, Panamá tiene que ir en curso de desburocratizar, porque está afectando no solo a la competitividad, sino también el desarrollo y consumo de valor. Panamá en línea, ya hace dos semanas lanzamos los primeros 15 trámites en línea. Hemos actualizado en estos dos años 2.500 trámites, que los invito a todos a entrar. Cada vez que van a hacer un trámite, panamatramita.gov.pa, ahí están actualizados los requisitos, deben de estar. Y si no lo están, el 311 recibe sus llamadas. Si hay un funcionario que le está pidiendo algo que no esté establecido ahí, reporten a los 311. Ese es empoderar al ciudadano. Nosotros trabajaremos con la entidad, ya sea un decreto presidencial del año pasado, trabajaremos con la entidad para que nos verifique, uno, si es un requisito que no está actualizado, pero lo actualicen, así el siguiente ciudadano no pasa por el mismo problema. Pero dos, si hay algún funcionario que está teniendo discrecionalidad, entonces se pueden tomar las acciones. A veces es también por desconocimiento. Con el PIN hemos entrado a una operación de 30 millones de dólares para los próximos cinco años. Lo bueno de esta operación es que nos lleva y hace un cruce o trasciende en dos años hacia el siguiente periodo, lo cual da continuidad para todo lo que es componente de simplificación y automatización de trámites, inclusión digital, por lo que queremos que el ciudadano conozca cómo hacer los trámites. Eso es lo que ayuda a la adopción. De nada sirve invertir 10 millones de dólares en tecnología y después la adopción es baja. El fortalecimiento institucional de competencias y capacidades que deben tener las direcciones de informática es importante. Así como las empresas hay que fortalecer las direcciones de IT, porque es ya la gestión del negocio, así mismo tenemos que hacer en gobierno. La gestión del negocio va a ser digital y hay que tener ya los perfiles, las competencias en las áreas de informática y para ello estamos también trabajando. Perdón, hacia el revés. Seguimos. Estamos levantando y aquí para esto, con la operación del BIT, hemos levantado ya 80 trámites, o sea, el levantamiento de los procesos para luego simplificar y automatizar. Por ahí hemos contratado a KPMG, a todo un equipo que entra a las entidades, ya estamos distribuiendo los primeros 80, para junio habremos levantado 200 trámites y de aquí al 2019 habremos completado 450 trámites que estaremos poniendo en línea, en una forma que mide costos, tiempos, pero desde la perspectiva de la entidad. También vamos a hacer un esfuerzo para medir qué es lo que pasa del lado del ciudadano, porque el punto cero generalmente es una entidad cuando ya el papel finalmente entró a la ventanilla y lo aceptaron, pero antes de llegar a la ventanilla el ciudadano gastó en transporte, tiempo, varias visitas, conseguir documentos, etcétera, etcétera. Todo eso lo estamos documentando y eso, como dijo Estonia, es lo que paga estos programas. Y esto lo estamos haciendo digitalmente gracias al apoyo del consultor, donde todo proceso va a estar levantado digitalmente para luego ser automatizado y validado por cada una de las entidades. Tenemos un proyecto de identidad digital, que esto va en tres fases. La primera, el nivel de seguridad más bajo, pero seguro, es validar el correo electrónico de la persona, eso lo hacemos con el Tribunal Electoral y Biometría, los invitamos a que entren en Panamá en línea, en panamá tramita.gob.pa y ahí se registren. Ese es su, así como hace Estonia, ese es su punto de entrada para todos los trámites que ahora van a ser en línea, poder saber que ese correo electrónico le pertenece a esa persona y poder validar la identidad para un trámite. Por ejemplo, pedir el récord policivo, vayan chequeando, no vaya a ser que haya algún error, alguno de sus antecedentes y no obtengan su récord policivo. Empiecen por ahí. Todos los meses vamos a estar sacando una cantidad de trámites en línea. Ya Panamá, Panamá tiene aproximadamente unos 70 trámites que se pueden hacer en línea. Lanzamos 15 la semana pasada y esperamos nuevamente completar a 450 y hay para todos los gustos, colores, sabores y se va a poder también pagar en línea. El segundo nivel de seguridad que es intermedio es utilizar la cédula inteligente. Vamos a hacer un piloto a partir de junio, ya el Tribunal Electoral puede emitir 20.000 cédulas inteligentes. Aquí hay una gran oportunidad para empresarios, comerciantes, etcétera, de buscar aplicaciones para esas cédulas inteligentes, cosas que tienen a uso. Por ejemplo, validación de fraude, comentaba con Antonio, vas a un restaurante, ¿cuántos meseros no dan descuento de jubilado y probablemente la persona no es jubilada? Le dice, si me aumenta un poquito la propina, te doy 25% de descuento. Bueno, ya vas a poder tener algo que te va a poder calcular, tener registro y trazabilidad. Y así mismo también, gobierno, tener la trazabilidad de quien inicie el trámite en ciertos trámites que requieren más seguridad. Y de ahí, por último, la firma electrónica calificada cuando ya uno tiene que firmar digitalmente un documento. Este es un prototipo de la cédula inteligente que va a estar disponible. Vamos a tener que hacer, con el apoyo del Tribunal Electoral, algunos acercamientos con sectores como panca, transporte, etcétera, de potencialmente segmentos donde se pueda hacer discriminación de precios, validación de edades, etcétera. La cédula inteligente solo va a contener la información encriptada que aparece escrita o que aparece en la cédula, que es la de ahora. Pero vas a poder tomarla en los APIs que se desarrollan para los sistemas que cada uno tenga. Lo que queremos después es la adopción de la cédula inteligente. Y como dijo Hannes, esto es un tema que es evolutivo hasta que finalmente todos los ciudadanos puedan tener cédula inteligente. La red nacional multiservicio la estamos ampliando a partir del 2018 con más funcionalidades. Esta es voz y data del Estado. La red nacional de Internet a partir de agosto que va a tener 60% más cobertura. Vamos a ir de 850 puntos de acceso Wi-Fi gratuito a 1,320. O sea, 60% más cobertura, especialmente en áreas rurales. Estamos llegando a comarcas, estamos llegando a gente. En las áreas rurales que no tenían conectividad. Es conectar al no conectado. En la ciudad de Panamá, muchos de ustedes tienen diversas, múltiples formas de conectarse. Tres, cuatro y hasta cinco. Tener café, residencias, lo que sea. Pero el que está allá afuera, en áreas rurales, todavía no se puede conectar. Y es, irónicamente, el que tiene mayor costo para tramitar con el Estado. Entonces, hacia ahí estamos enfocando. Y con el doble de velocidad. Tenemos una estrategia de gobierno móvil que apoya la conectividad. Porque la conectividad es necesaria para todo lo que estamos haciendo. Y ahí ven en el camino. Los principales países líderes han pasado de e-government a gobierno móvil de una forma transicionada. Hay otros países que son disruptivos. En África, que ni siquiera tuvieron gobierno móvil. Nosotros hemos decidido tomar la ruta de seguidores hacia esos países que ya están más desarrollados en gobierno móvil. Entre los cuales también está Estonia. Y van a haber más aplicaciones. Lo que queremos, por ejemplo, con el sitio, el repositorio Panama Apps. Que los invito también a bajarlo. En Panama Apps, es decir, al ciudadano o ciudadano. Bueno, aquí vas a tener en Panama Apps todas las aplicaciones oficiales que van saliendo. Que son gubernamentales. Eso da seguridad, confianza de que lo que descargue de aquí. Primero tengo mi catálogo. A ver qué me interesa. Pero lo que descargo de aquí es seguro, es confiable. Porque es oficial del Estado. Y hemos verificado también niveles de seguridad. Ya tenemos unas 4.000 descargas de Panama Apps. Pero eso no significa que si no estás en Panama Apps, no puedes descargar directamente algunas aplicaciones como las que hemos sacado ya, Inspector Ciudadano. Y aquí estamos haciendo HACA. Aquí sacamos una herramienta. La vamos probando. La vamos mejorando. Ya tenemos 25.000 descargas. Tenemos que hacer tres denuncias de violaciones. De infracciones de tránsito. Y ya próximamente ya anunció la ATTT. Que con la aplicación y esta plataforma que le hemos brindado. Próximamente circular por los hombros. Va a hacer también los ciudadanos. Va a poder denunciarlo. Pero esta cantidad de personas, y eso que no lo hemos divulgado, pues no tenemos cómo comunicar redes sociales nada más. Pero tenemos que tener más divulgación. Por eso estamos buscando presupuesto y nos apoya la operación del BID. En la medida que los ciudadanos conozcan, sabemos que hay muchos ciudadanos que van a participar de esto. Porque hay conciencia, hay deseo de participación ciudadana. Y eso es empoderamiento al ciudadano. Igual que el empoderamiento que estamos haciendo con el 311 para los trámites y los requisitos que deben estar actualizados. Esta información la recibe la autoridad de tránsito. En el caso de tránsito, lo vamos a hacer para ambientes, bomberos, policía. Próximamente policía. Vamos a tener un sistema de alerta, panic button, etc. Y georreferenciado. Ya lanzamos la primera aplicación de censo perpetuo para el agro. Este es novedoso para el Mida, para el IMA. Van a saber cuál es la proyección de siembra, cosecha que van a tener los productores. Antes había que ir físicamente, recoger el papel. Cuando finalmente recogían toda esta información, ya había pasado un año vacía en sentido de ella. Entonces hacer la planificación oferta-demanda lo va a hacer mucho más factible. Todas esas herramientas estamos haciendo censo de salud. Igual lo estamos haciendo con este tipo de plataformas. Los municipios. Ya los estamos llevando a municipios digitales. Tenemos una hoja de ruta ya con cinco módulos de gestión de municipios. Que incluye, vamos a hacer un piloto ya de participación ciudadana. Y dos municipios que vamos a iniciar a probar ya bots con WhatsApp para que pidan sus estados de cuenta, paguen, etc. Con los municipios. Entonces estamos llevando a los municipios rápidamente. Creo que lo comentó alguno de los expositores ayer. Los municipios es donde se va a dar bastante innovación porque son los que están cerca del ciudadano. Y hay formas de inclusive, por vía de participación de residentes, puedan escoger los proyectos que deseen llevar a cabo. El 3-1-1 que funciona 24-7 para todas las entidades que ya las tenemos incluyendo los municipios. Ya estamos yendo a juntas comunales. Esto por CRM nos permite dar seguimiento y mejorar el desempeño de las entidades y servicios ciudadanos. 24-7. Solo con 40 personas en tres turnos podemos administrar casi 170 entidades. 24-7 y con la misma calidad de servicio. Si solo cada entidad pusiera a una persona a trabajar de 8 a 5 y no con la misma calidad de atención. Ya ustedes pueden ver la diferencia en costo y los ahorros que estamos teniendo de aproximadamente más de 5 millones. Solo con el 3-1-1. Y ya me están llamando la atención aquí. El sistema penal acusatorio, ya se los comenté, altamente tecnificado. Y hacia un gobierno digital. Eso voy a pasar rápido. Tenemos nuestra agenda digital Panamá 4.0 y aquí estamos hablando de futuro. Por ejemplo, las agendas digitales institucionales empezaron en el 2014 siendo un portafolio de adquisiciones. 40% de las entidades presentaron sus agendas digitales. Este es un requisito legal, pero que no habíamos implementado. 2015, trabajando con todos los jefes de direcciones de informática, logramos que 82% de las entidades tengan agendas digitales institucionales con 370 iniciativas. Y ya en el 2016, además de ser estratégicas, acciones que no es invertir en tecnología por invertir, sino tecnología por un propósito que resuelve una gestión ciudadana de la entidad, en el 2016, el 80% de las entidades ya han entregado sus agendas digitales con 615 iniciativas. Esto es un proceso continuo que va, como ya estaba, desde el gobierno hasta un gobierno inteligente. Panamá tiene diversos puntos donde estamos y lo importante en esta evolución es que desde la Comisión y Panamá, cuando empezamos hace 15 años hasta donde estamos ahora y hacia donde debemos ir, es un proceso evolutivo y es que estamos continuando con esa estrategia en la medida en que maduran las tecnologías. Pero además, como dijeron en el panel anterior, nos estamos midiendo. Eso que tenemos en la ley, eso que nos dicen los índices internacionales, hemos establecido 24 criterios con los cuales estamos midiendo a todas las entidades del gobierno central y entidades descentralizadas. Y en junio, como mandato del decreto ejecutivo 357 del Presidente de la República, en junio publicaremos la lista de todas las entidades y cómo han avanzado en gobierno digital y así mismo lo vamos a estar midiendo anualmente, pegado a los índices internacionales. Hemos tenido nueve reuniones de jefes de informática, direcciones de informática del Estado, participan aproximadamente 120 entidades y aquí es donde estamos logrando un alineamiento entre todas las entidades del Estado en cuanto a lo que es el gobierno digital y las iniciativas. Por último, siendo que Panamá ha logrado en estos dos años un posicionamiento y tiene una articulación en los tres poderes del Estado, incluyendo el Tribunal Electoral, nos atrevimos a hacer algo que han hecho pocos países en Latinoamérica. Y es, no siendo un país de la OCDE, nos adherimos en marzo formalmente a las recomendaciones de la OCDE para gobierno digital. Panamá hizo una presentación en Corea, que es el país más avanzado en gobierno digital, donde casualmente también estaba Estonia, que es uno de los Digital Five Countries, que son los Top Five del gobierno digital. Tuvimos un acercamiento con la OCDE y luego de esa presentación nos invitaron a que Panamá fuera uno de los primeros países de Latinoamérica, no miembro de la OCDE, a adherirse a estas recomendaciones que surgieron en el 2014. Hicimos una autoevaluación, trabajamos con Cancillería y fue aceptada nuestra solicitud y ahora va a ser un país que va a ser medido en gobierno digital. Así que ese es muy bueno para lo que estamos haciendo en gobierno y para lo que vamos a hacer en adelante. Asimismo, estamos trabajando con las Naciones Unidas, Naciones Unidas, UNDESA, es la que mide el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico y con ellos estamos estableciendo un centro de excelencia por un año, o sea, un apoyo de un año para adoptar mejores prácticas de otros países en gobierno digital en Panamá y este es un trabajo que también se va a estar haciendo con las entidades y tenemos algunas otras sorpresas más de modernización digital. Todo esto es parte de un ecosistema en donde Panamá puede potenciar gobierno, sector privado, convertirse en un hub digital, tenemos los siete cables submarinos de fibra óptica que pasan por Panamá, tenemos las ventajas de conectividad, tenemos una ciudad cosmopolita que puede tener relaciones con otros países, otras ciudades y adicionalmente un proyecto que estaremos presentando próximamente, que ya está en una de las últimas etapas de evaluación, que Panamá puede hacer un centro de intercambio de datos, lo que va a bajar los costos de tráfico de internet, así como la interconectividad regional a través de Panamá. Es una gran oportunidad que tenemos, Panamá puede ser un, como hablaba con Carlos de Latra, un canal digital. Y por último, gracias, y por último, a raíz de todo esto, Panamá también ha sido seleccionada, no solo para estar en el Comité Ejecutivo de la Red de Gobierno Electrónico de Latinoamérica y del Caribe, sino también para ser el país anfitrión de la quinta reunión ministerial de gobierno electrónico en la región, que va a ser el próximo año, y eso nos complace anunciarlo entre ustedes, el próximo año, a finales de noviembre del 2018, Panamá será sede, anfitrión de unos 25 a 30 ministros en este tema, en esta quinta reunión ministerial, que solo la han hecho los países que están llevando a cabo, liderazgo en estas iniciativas, iniciativas en la región, y esto goza del apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA y las Naciones Unidas, y también la OCDE está apoyando en este esfuerzo. Por último, ya para culminar, oportunidades y desafíos para el país. Aquí se ha dicho, recursos humanos y competencias digitales, hay que trabajar en eso. Mucha infraestructura, infraestructura de primer nivel, pero no tenemos las personas capacitadas para sacarle el provecho. Y ahí Diego Molano presentó en su primera exposición unas cifras y unas gráficas que nos dicen cómo Panamá tiene infraestructura, pero no la está utilizando. Así que el recurso humano es clave. La conectividad de banda ancha y el uso de infraestructura, bueno, el uso de infraestructura TIC y la economía digital que podemos potenciar como país, y eso es tema de otros CADE, de otras reuniones que los invitamos a organizar, cómo Panamá puede participar de la economía digital, el avance de gobierno digital que estamos logrando, que debe trascender gobiernos, la identidad digital que estamos próximos a lanzar, la ley de cibercedito, y la ley de protección de datos personales, que ya hay un proyecto de ley en asamblea, que es el marco legal, ciberdelito, protección de datos personales, para poder tener la interoperabilidad del intercambio robusto de información en gobierno a servicios ciudadanos. Así que con ello, pues, muchas gracias, y la IE, pues, está... Ahora que saben lo que es la IE, y nos vamos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!